¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, amigo televidente, en el juzgado de mayor riesgo a cargo de Eva Rezinos, por razones de vacaciones, se realizó audiencia de discutir y bien resolverse a la excandidata a la presidencia, Sandra Torres, era viable otorgarle un arresto domiciliario, es decir, cambiar la prisión preventiva que tenía desde septiembre de 2019 por un arresto en su residencia, al considerar que las circunstancias del caso han variado. En su argumentación, la abogada defensora indicó de que, en primer lugar, en el 2019, la jueza del proceso, la jueza contralora, indicó que no había peligro de fuga, es decir, que Sandra Torres no tenía la intención de escapar de la justicia o bien de escapar del proceso penal. Pero sí existía el peligro de que ya pudiera perjudicar el trabajo de la Fiscalía Especial, a lo cual la abogada indicaba de que ya finalizó el plazo otorgado a la Fiscalía Especial para realizar la investigación correspondiente. Y su patrocinado, obviamente, no tiene ninguna intención de perjudicar el trabajo del Ministerio Público. De esta cuenta, la abogada y jueza Eva Recinos ha considerado otorgarle arresto domiciliario pagando una fianza de 800 mil quetzales, prohibido salir de Guatemala, del país de Guatemala, prohibido salir del departamento de Guatemala sin vigilancia y tiene que firmar el libro de asistencia o bien el sistema biométrico del Ministerio Público cada ocho días, para garantizar su presencia en el territorio guatemalteco y, de esta cuenta, se estarán haciendo los trámites administrativos para que Sandra Torres pueda abandonar la prisión, siempre y cuando cancele la fianza de los 800 mil quetzales. De una forma muy breve, la candidata mencionó de que ella sigue confiando en Dios y que, obviamente, debe seguir su queta a esta investigación para resolver de mejor manera su situación legal. Repito, compañeros, Sandra Torres ya da con arresto domiciliario pagando una fianza de 800 mil quetzales. Esa es la información. Adelante. Para bien, Hugo, solo una pregunta en relación a este tema. Rápidamente, al momento de que ella cancele, es decir, si lo cancelan en horas de la tarde, estaríamos teniendo la libertad, bueno, ya el traslado a su residencia de Sandra Torres en las próximas horas o bien hay un proceso para esto? Te comento, Axel, por la hora en que nos encontramos, son las 4 de la tarde con 10 minutos. Ese trámite no se podrá hacer este miércoles porque el trámite es el siguiente. La jueza acaba de resolver que lo otorga arresto domiciliario. El juzgado tiene que extender un recibo de pago por la cantidad de los 800 mil quetzales. Familiares o amigos de Sandra Torres tienen que ir a la asesorería del organismo judicial ubicada aquí en la torre de tribunales y cancelar esos 800 mil quetzales. Pero esta oficina cierra a las 3 con 30 minutos, es decir, ahorita está cerrado. Tendrían que esperar hasta mañana a primera hora cuando abra esta oficina para hacer la cancelación de los 800 mil quetzales y venir al juzgado nuevamente a la torre de tribunales, entregar el recibo del pago y el juzgado ya envía esa notificación, esa información de libertad adicional al sistema penitenciario para que se realice netamente un tema administrativo y se le otorgue la libertad condicional que se le ha otorgado en este momento a Sandra Torres. Gracias Hugo Morales por esa explicación y Clara definitivamente se ha dado entonces a conocer que la juez a cargo de este caso ha otorgado a Sandra Torres arresto domiciliario pagando 800 mil quetzales y por supuesto ya lo decía Hugo Morales por la hora en la que estamos tendrá que realizarse el trámite a primera hora de la mañana para que posteriormente se realice todo el proceso correspondiente y que Sandra Torres, excandidata a la presidencia de la República de Guatemala, pues continúe su arresto en su residencia.